Señor, déjame ser quien te cuide en tu lecho Déjame ser esa canción que te seduce Déjame ser por siempre tu premio Déjame ser el que bese tus labios Déjame ser quien te dice te amo Déjame ser tu eterno enamorado Déjame estar por siempre a tu lado Nena Déjame ser ese momento en tu vida Déjame ser llena de amor De tu sol y fantasía Déjame ser quien te cure en las heridas Dame tus trenas que te doy mis alegrías No quiero ser tu eterno enamorado Déjame estar por siempre a tu lado Déjame ser por siempre tu sueño Déjame estar cada uno de tus sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!